Bueno, ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love Peter y yo creo que esta sería la parte final. No puedo asegurar nada, pero a ver qué sucede. Ya estamos terminando otra ruta más, ¿eh? Uf, no me lo creo. Siento un nudo en la garganta cuando me he visto para la gala de esta noche. Todo ha salido sin problemas para cada equipo. Hemos recuperado la información, las llaves están en nuestra posición y Cassandra ha lanzado los hechizos en el salón de baile. Aku ha visto dónde se colocarán los guardias e incluso Lori tiene un pequeño papel en la macabra obra que vamos a representar esta noche. Estaba muy interesada en ser parte del plan. Me pongo los pendientes cuando ella rompe la habitación. Peter también se está arreglando. Uh, me gusta, ¿eh? Su smoking. A ver. Vamos a ver qué pasa. Peter, Peter, ayúdame a repasar el plan una vez más. Por favor, no quiero arruinar nada. Que le encanta meterse un fregado. Abre los ojos y le tiembla el labio. Mira a su hermano mayor con admiración y miedo. ¿Qué podría hacer una pequeña pampiresa sola en el mundo si algo le pasara a Peter? Vale, adelante. Te escucho. Bueno, entonces tengo que llamar al amigo de Drogo, que es detective. ¿Y luego qué? Es consciente de la existencia de seres sobrenaturales. ¿Ah, sí? ¿Drogo tiene un amigo detective que sabe de esta gente? Tengo que pedirle que haga una regada en la universidad. Normalmente está bajo la juris... Jurisdicción. No se me ha trabado la palabra. Jurisdicción. La juridicción de la policía de la ciudad. Pero como está siendo manipulada por el malvado hombre lobo, tenemos que llamar a otra. Lo he recordado todo perfectamente. Bien hecho. Ella se da la vuelta y corre por las escaleras. Salgo del baño. Me acerco a mi vampiro y le robo un último beso. Seguimos a Lory al vestíbulo donde todos ya nos están esperando. Bueno, ahora que estamos todos juntos... Quería agradeceros el haber dejado de lado vuestras diferencias para comenzar la batalla contra los Dedetti. Descendiente de los Templarios. Sin buena coalición, nada de esto hubiera sido posible. Venga, aquí hay confianza. Es una tontería, pero las conmovedoras palabras de Nicola me han llegado al corazón. Incluso si fallamos esta noche, habremos hecho todo lo posible para salvar Mr. Lisbeth. Quiero creer que no seremos derrotados. Que nuestra amistad y poder serán lo suficientemente fuertes para llevarnos a las puertas de la victoria. Si esta noche los humanos se enteran de nuestra existencia, entonces es hora de que dejen de tenernos miedo. Ya no somos seres horribles de ninguna mitología. El peligro solo viene de los corazones que tienen miedo a las diferencias. Debemos demostrar que podemos protegerlos también, a nuestra manera. Aún un poco abrumados, todos aceptamos lo que está en juego. Es esta noche. No podemos volver atrás ahora. Es hora de irse. Agarro su mano y salimos de la mansión de los Bartoli. Tengo el horrible presentimiento de que esta será la última vez que salga de aquí. Un poco voy a ver el sentimiento más malo. En cuanto entramos en el salón de baile, Peter se detiene en la entrada de la sala y me toman tres sufrazos. Y él ni yo queremos mezclarnos con la multitud que empieza a reunirse en el centro de la sala bajo los majestuosos candelabros. Disfrutamos de un último momento a solas, mientras esperamos a que Sara y Dorothy lleguen. ¡Uy! ¿Imagen? ¡Ay! ¡Uy! Ahora vengo. No tengo... Vale, ya. Me sumergo las esmeraldas de su mirada. Mi corazón se acelera. Peter, estoy tan asustada. Me acorrogo contra él. La huelo, me alimento de su tacto. Peter es mi todo. Mi equilibrio, mi guía, mi faro. Sin él no se haría nada. Sin embargo, siento que yo también leo el lo completo. Juntos derrotamos a sus demonios. Le devolvimos la sonrisa. Hemos roto la maldición de la melancolía que se apoderó de los vampiros. A veces pienso que nada puede detenernos. Tal vez sea utópico de mi parte. Tal vez también sea nuestra caída. Que nada podrá resistirse a nosotros. Porque soy una mana con un vampiro. Porque demostramos cada día que a pesar de todo lo que nos separa, podemos estar juntos. Otros días, como hoy, me temo que se convierte en nuestra mayor debilidad. Nada más... Vale, nada más no me pasará, mi musa. A ti tampoco te pasará nada. Siempre estará ahí para protegerte. Ya te lo he dicho antes y sigue siendo verdad. Todo esto se me escapa de las manos. ¿Y si te mata una bala de veneno? Ambos sabemos que son mortales para ti. No me lo quiero ni imaginar. Y yo tengo más miedo de perderte. Tú eres más vulnerable que yo, Erika. Desearía que todo esto fuera solo una pesadilla. Que pudiéramos seguir viviendo juntos. Eternamente. Sin preocuparse por la enfermedad o la muerte. Bueno, siempre puedes convertirla en vampiro, ¿eh? Yo solo doy ideas. El brillo de sus ojos me da vida. Tengo este momento en suspenso. Quiero ser plenamente consciente de lo que me acaba de decir. No, debo de haber escuchado mal. Lo miro y me besa en los labios otra vez. ¿Has oído bien, mi musa? ¿De verdad quiere convertirme? Espérate, ¿cuándo pasa que yo no me he dado cuenta? A ver, yo he leído y no me he coscado. ¿Quieres decir que haré lo que sea necesario para mantenerte cerca de mí para siempre? ¡Ostras, que lo he dicho de verdad! Las mariposas nacen en mi pecho. Mi deseo se inflama. Lo amo tanto. Es lo que más he deseado desde el primer día hasta el final. Le robo un beso, dulce, febril, porque confío en él más que haya de toda creencia. Tanto que quiero que me convierta. ¿Te imaginas todo el tiempo que tendríamos el uno para el otro? ¿No crees que nos aburriríamos? Nunca me aburriré de ti, aunque lo intenté. Ay, pero ¿habéis visto qué imagen más bonita? Déjame verla en grande. ¿Por qué no puedo verla ahora? Me he enamorado de la imagen. O sea, literalmente me he enamorado de esta imagen. Cosa más bonita. Es que es preciosa, ¿eh? La empujo osaemente contra la pared. La beso de nuevo. Me deja hacerlo. Se aferra salvajemente a mí mientras apoyo mi cintura contra la suya. Aliento agaricia su piel. Nuestras manos se anudan y se desatan. Con los ojos cerrados casi podría creer que estamos en un cuento de hadas. Ambos listos para un baile. Nuestro cuerpo es el uno contra el otro. Tan cerca y sin embargo tan lejos. Me gustaría estar en otro lugar. En otro espacio tiempo. Pero con Peter. ¿Eso te iba a decir yo? ¿Puedes imaginarnos a los dos en la cama sin nada de qué preocuparnos? ¿Es hecho de amarnos hasta el infinito? ¿Qué te parece? Me río cuando veo la chispa traviesa en su mirada. Digo que todavía tenemos que levantarnos para... No lo sé. ¿Trabajar? Para los nuestros, para los demás. Al igual que esta noche. Eso es lo que somos. Después de todo, ¿no es así? Peter me pasa una mano por el pelo. Le aparta un mechón de la cara. Eres demasiado hermosa para mí como para dejarte escapar para salvar la vida de otros. Quizás sea más rápida que tú. Mientras nos reímos de corazón, Sara y Dorothy entran en la habitación. No, yo me quedo. Peter me cuestiona con la mirada, pero no quiero perder ni un segundo con él. Taz y Sara deben decirse lo mismo, ya que no se separan cuando vienen a nosotros. No me avergüenzo de quedarme con Peter. Después de todo, no sabemos cómo serán las próximas horas. El miedo nos une, el peligro nos acecha. ¿Están listos los tortolitos? Asiento con la cabeza, febril. Entonces, vamos. En un hermoso conjunto, los cuatro nos sumergimos en la creciente multitud. Charles lo socializa. Habla con los demás, como el perfecto anfitrión que es. Nos quedamos quietos y suspiro mientras miro alrededor de este hermoso lugar. Me quedo sin aliento cuando repentinamente me di cuenta de que todas las puertas del salón del baile están cerradas. La sensación de encierro me oprime. Contempla a todos estos invitados que no pueden imaginar lo que sucederá en unos momentos. ¿Alguno de ellos son descendientes de los templarios? Observo a la multitud y mi corazón late angustiado. Peter siente mi estrés. Me pone el brazo alrededor de los hombros. En cuanto voy a desahogar mi pánico con él, vemos a Charles subir al escenario. La música de fondo es silenciosa. Las luces se centran en él, ocupando todo el espacio del escenario. Ven ante todo la calma. De un paso hacia él, aprieto los puños. No puedo creer que esté dando su discurso ahora mismo. Que quieran erradicar a toda una franja de la población por un mero deseo de poder. Aparento calma por fuera. Pero por... ¿Será por dentro? ¿Qué mal escrito está? Pero por dentro estoy asustada. Mi magia cruje en el borde de mis dedos. Y me muero por sumergirme en la mente retorcida de Charles Huxley. Después de todo, tal vez sea así como encontraremos sus defectos. Por desgracia, el resultado de la última no me inspira confianza. No estoy segura de poder llegar hasta su mente tan fácilmente. ¿Estás lista? La voz de Peter es como un susurro, pero suena como una melodía en mi oído. Sé que contigo todo irá bien. Habrá que matarme antes de que puedas alejarte de mí. Me... bueno, ¿me entiendes? El resplandor asesino que brilla en sus pupilas es un testimonio de su sinceridad. A Peter no le gusta ser violent... Bueno, ser violento. Que estaba mal escrito. Excepto cuando se trata de mí. Mis queridos amigos, estoy tan feliz de veros esta noche aquí. Felices y atentos. Es un verdadero placer trabajar con estudiantes y más aún protegerlos en estos tiempos difíciles. A pesar de la difícil situación, quería que la gala siguiera adelante. Necesito hablar con vosotros sobre algo importante. Hoy comienzan nuevos tiempos. Comienza una nueva era. Y necesitamos un sacrificio. Un sacrificio muy grande con el que encontrar por fin la paz. A nuestro alrededor la gente se inquieta. Peter me señala a los descendientes de los templarios de pie en cada puerta de la habitación. No, todavía no. Haberá de suponerse que se iba a adelantar. Amigos míos, es hora de que suene la campana de nuestra venganza. Charles saca una pistola de su bolsillo. Cuando el brillo metálico del arma me llama la atención, agarro la muñeca de Peter. Peter, no puede recibir una bala por mí, ni en lugar de nadie. Su vida es tan importante como la de cualquier otro. Y no va a ser su condición de vampiro lo que le va a impedir morir. Me lo impide con su fuerza vampírica. Me toma entre sus brazos para protegerme de la bala que pueda llegar. Peter, ¿no? Al mismo tiempo, Cassandra lanza un hechizo mágico. Sus palabras resuenan por toda la habitación, haciéndose eco de mi propia magia. La fuerza es indescriptible. Nunca he presenciado un hechizo tan poderoso. Un rayo de luces lanzado hacia Charles, arrastrando a todos entre ella y Charles. El rayo golpea el brazo de Charles para bloquearlo y evitar que dispare. Desafortunadamente el decano lucha. Sus rasgos se tensan. Su boca se arquea con una horrible mueca. Intenta apuntar con su arma sin éxito. Mis ojos son atraídos por un movimiento entre la multitud. Un humano resistente se lanza sobre Cassandra, lo que la hace tambalearse. Su magia tiembla mientras que Sarah se lanza por él. Al mismo tiempo, todas las luces apagan y la multitud grita cada vez más fuerte. Uh, modo pánico. Detrás de Charles, el proyecto se enciende y empieza a revelar las imágenes que hemos preparado para esta noche. Le hemos dado muchas vueltas durante mucho tiempo a la difusión de estos vídeos. Aku grabó y filmó la conversación entre Lohan y Charles, pero la conversación revela mucho sobre las criaturas sobrenaturales. ¿Realmente necesitábamos desentrañar el misterio de nuestra existencia? Mantuvimos esta posibilidad como un as bajo la manga. Desafortunadamente, Huxley nos ha arrinconado. Su arma fue la gota que colmó el vaso. Era la única manera de atacar. Dejar que lo lamente. Las palabras de Charles y Lohan pronunciadas por la tarde en el cuartel general de los descendientes de los templarios resuenan en las paredes de la sala. Es la conversación que escuchamos antes de que los incrimina completamente en el siniestro proyecto de los descendientes de los templarios. Por supuesto, la mitad de la gente del público no entiende lo que pasa y se dice en la pantalla. De hecho, nadie entiende nada. Sin embargo, los descendientes de los templarios se dan cuenta de que han sido engañados. Miro fijamente a uno de los idiotas que todavía vigila una puerta. Sus rasgos se distorsionan. La ira se apodera de él. Uy, viene muerte. La furia se puede ver claramente en sus ojos. La luz vuelve y después de un momento de incomprensión, todo el mundo grita, lucha y forcejea. Los hombres resistentes se sitúan frente a Nicola, que aún no ha cambiado su forma de vampiro. Sara también está siendo asaltada por ambos lados. Me la había jugado. No puedo dejar que luchen solos. Mi corazón está atrapado entre seguir el plan y ayudarles. La cara de Sara es puro terror cuando intenta proteger a Dorothy con todas sus fuerzas. Está escondida detrás de una mesa apoyada contra la pared por el movimiento de la multitud. En cuanto a Nicola, mezcla fuerte y velocidad vampírica para deshacerse de los descendientes de los templarios que se enfrentan a él. Desafortunadamente, cuando más lucha, más nuevos oponentes llegan. Cassandra sigue luchando contra su primer oponente. Peter me agarra de la muñeca y me mira fijamente. No tenemos elección, Erika. Sé que no te gusta, pero tenemos que seguir con el plan. Tenemos que detener a Charles. Él es el responsable de toda esta violencia, ¿entiendes? Lo apruebo. Con el labio tembloroso sé lo que debo hacer. Soy una guerrera. Salvaré a mis amigos o así. Me dirijo a una de las salidas. Peter la detecta por su olor distintivo. Debería haberme dado cuenta de eso. Siempre estaba rodeado de un halo de perfume muy fuerte. Podría haberlo descubierto más rápido. Huele a perro mojado. Mi aura huele como un perro asustado. Vamos a darle una verdadera razón para estar asustado. La rabia bloquea todos los demás sentimientos. Me siento abrumada por una obra de poder. Por mi magia que quiere arrasarlo todo. Hemos sufrido demasiado. Hemos sido testigos de demasiados horrores. Es mucho pedir que estemos en paz. Me acerco a Charles mientras Peter me defiende de los descendientes de los templarios que me han visto. Me lanzo a Hushley que saca su arma. Continuo. No. Ya me he decidido. Si tengo que arriesgarme por la causa correcta lo haré. Porque Charles no debe seguir con sus artimañas. Porque poner mi vida en riesgo es lo menos que puedo hacer por todos aquellos que han aceptado dejar sus diferencias a un lado para ayudarse mutuamente. Porque soy la que está más cerca. La única de hecho que puede poner fin a esto. Porque esa arma amenaza a todos. No solo a vampiros, brujas y médiums, sino también a los humanos. Charles saca su arma en el momento en el que me encuentro cara a cara con él. Me las arreglo para darle una patada en el estómago. Me doy cuenta demasiado tarde de que no me está apuntando a mí. Salto sobre su brazo. Lo muerdo con todas mis fuerzas. Su brazo tiembla. Pero su dedo no. Dispara. Me dirigo hacia Peter que suelta un hollido digno del inframundo. Le pego una patada al maldito del decano en la entrepierna. Uy. Esto está fallando. Espera, espera, espera. Vale, ya. Aquí no pasó nada. En la entrepierna, sí. Dándome cuenta de que Peter está de pie y que ha podido evitarla gracias a su velocidad de vampiro. Gracias, gracias, gracias. Es entonces cuando se escucha una lluvia de balas. El humo comienza a expandirse por la habitación. Los gritos de dolor se mezclan con gritos de terror. Los descendientes de los templarios han abierto fuego. Es nuestro fin. Al mismo tiempo, las puertas de la habitación son derribadas por un escuadrón de hombres armados. Gritos caídas, cuerpos retorciéndose. Suenan unas cuantas balas más hasta que se da la orden de que todo el mundo se tira al suelo. Los policías llegan a nuestro alrededor como una marea protectora. Peter se une a mí en un abrir y cerrar de ojos. Me acuna entre sus brazos mientras nos ponemos de rodillas. Dejamos a la policía hacer su trabajo. Dime que no estás herido. Dime que no estás herido. ¿Qué pasa? 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 Peter me vio mirando a su hermano. Sí, para ser honesta. Pensé que serías tú pero no lo hace nada mal. Con Drogo puedes esperar cualquier cosa. Incluso lo inimaginable. Incluso Loria ha cumplido su misión a la perfección. Mi voz. Lo siento, se me ha quedado un poco rara. Estoy tan orgullosa de nosotros. ¿Crees que todo va bien con Drogo? Sí, todo terminará pronto. Quiero creerlo. Ahí es cuando Sara grita a pocos metros de nosotros. Ella lucha y la policía trata de alejarla. Le han dado, le han dado a hacer algo. Mi mirada encuentra el cuerpo sin vida de Dorothy en el suelo. ¡Ostras! Un charco de sangre surge debajo de ella. Que sea una pesadilla. No, 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 no. Esto es una pesadilla. Es solo una pesadilla. Eso es todo. Vamos a despertar y encontraremos a Dorothy bien. Nos va a sonreír, nos va a dar un abrazo. Bueno, lo del abrazo un poquito... Han sido una bonita sorpresa. Estos últimos días en su compañía han sido dulces, tranquilos, en calma. Por fin nos las arreglamos para acercarnos. Para volver a juntar las piezas de una relación que empezó mal. Creo que es perfecta para Sara. Mi amiga es feliz con ella. Dorothy iría a los confines del mundo por ella. Ahora quiero hacer la ruta de Sara. Tal vez lo haya hecho. Me acabo de dar cuenta de que Sara es la única así personaje que tiene su propia ruta, pero que aparte tiene pareja en otra ruta. ¿No? Bueno, anyway. Esta idea me hace aún más daño en el corazón. Peter, dime que no es verdad, que no la ha tocado. Pero la sangre continúa esparciéndose por el suelo. Haz algo, te lo ruego, sálvala. Llévame a mí en su lugar. El dolor le quiebra la voz. Se acerca a su novia e intenta traerla de vuelta a nuestro mundo. A su alrededor los médicos están ocupados. Le piden que la deje tranquila, que los deje hacer su trabajo. Casandra se acerca a su niña, la toma del brazo. Querida, deja que los médicos hagan su trabajo. La traerán de vuelta. Sara se deja llevar, suavizada por la voz de su abuela. Se abrazan mientras Dorothy está sentada en una camilla. Después de unos minutos que parecen horas, Casandra y Sara siguen los pasos de las enfermeras. Los tres salen de la habitación, dejándome con este amargo sabor a hemoglobina en la garganta. Tal vez hayamos fallado después de todo. Bueno, Sara, gracias por toda la información. Tengo que colgar, así que te llamaré pronto. Uy, cambio de escena. Sí, me voy a quedar en el hospital por un tiempo. Vendré en cuanto que pueda. No olvides que te quiero. No sé si lo he dicho claramente antes. Ella me necesita. En cuanto cuelgo, Peter entra en la habitación. El letido de mi corazón se acelera cuando lo veo. De gracias al cielo, todos los días por tenerlo siempre conmigo. Desde la pelea del año pasado, antes de ir a París, soy consciente de que Peter no es inmortal. Podría haber sido alcanzado por una bala de veneno. La única que ha sido gravemente herida ha sido Dorothy. Tan solo, Dorothy. Ojalá pudiera estar contenta, pero ha sido todo un fracaso. Vayamos en protegerla, a pesar de toda nuestra buena voluntad. ¿Todavía no has terminado con tus cajas? Me deslito entre sus brazos, apoyando la cabeza contra su pecho, disfrutando de su presencia. No me estaba al teléfono con Sara. Necesitaba hablar. Y bueno, ¿cómo está Dorothy? Bajo la cabeza incómoda. Dorothy sigue en coma, en un estado estable. No pueden despertarla. Los médicos están abrumados. No saben qué decirle a Sara. Es horrible, Peter. ¿Por qué no hemos podido protegerla mejor? Peter me pasó la mano por el pelo. Me da un beso en los labios. Sé que te sientes mal y culpable, pero no podía saberlo. Usaste toda tu fuerza en la batalla para protegernos a todos. Hiciste todo lo que pudiste. No lo sé. Tal vez podríamos haberla protegido. Deberíamos haber impedido que viniera. Era nuestra misión también. Puede que mantenerla al margen. Peter se haría carcajadas. Lo miro enojada. ¿Se está quedando conmigo? Oh, mi pequeña. Imagina por un segundo que tratásemos de impedir que viniera. ¿Habrías dejado que ocurriera? Dorothy está hecha de la misma madera que tú. Nunca habría aceptado que la dejaran aparte cuando todos los demás arriesgan su vida. Es lo suficientemente mayor para tomar esa decisión. Y quería apoyar a Sara. Eso es todo. Es difícil no estar de acuerdo. Bueno, no te equivocas. Odio decírselo. Pero al final del día puede que no haya habido nada que pudiéramos haber hecho. Es difícil para mí aceptar que no puedo controlarlo todo. Al final me convenzo de que Peter tiene razón. Todo irá bien. No me queda otra de todos modos. Encontraremos la manera de despertarla. Cassandra y Sara trabajan día y noche en sus libros prohibidos para encontrar un hechizo. La magia la ayudará. Después de todo, ella misma apoyó la magia. Creo en el karma. Sara está devastada. Sí, devastada. Devastada, lo siento. Eso le da esperanza. Se aferra lo que puede. Iremos con ella para ayudarla y apoyarla. Le doy las gracias y lo abrazo una vez más. Me aprovecho de su presencia. Me estoy tomando mi tiempo para terminar algunas cajas antes de irme con Peter al salón. No consigo avanzar nada hoy. Es mucho más importante para mí apoyar a mi amiga que terminar con este asunto. Después de todo, no estamos ni a unas pocas horas de distancia. Cuando veo el horror de mis amigas, prefiero no pensar en ello. Al final, bajo la planta baja, me encuentro a Nicola y a Peter en la sala de estar. Obviamente, Nicola no necesita leer mi mente para saber lo que estoy pensando. Entonces, ¿estás lisa? ¿Estás segura? Peter me pone un brazo alrededor de los hombros y yo le pongo el mío alrededor de la cintura. No quiero que nos separe ni un solo minuto. Me está costando mucho dejarle ir. Saber que estará lejos de mí incluso más que antes. Siento una necesidad vital de tocarle, de tenerlo cerca de mí, así que puedo ver que nos irá volando como un fantasma que pasa. Voy a tener que superar la horrible noche que tuvimos, apoyar a Sara y no me veo haciendo eso quedándome aquí en la mansión. Ante mi creciente nerviosismo y, sobre todo, nuestra cada vez más furiosa necesidad de privacidad, Peter ha encontrado una solución. Al principio no podía creer lo que oía. Estaba aturdida, incapaz de darme cuenta del significado de sus palabras. Entonces mi corazón explotó de alegría. No podría haber pensado en nada mejor. Mudarse a la capilla es una buena idea. No estaremos lejos si necesitáis algo, pero preservaremos nuestra relación y privacidad. Creo que necesitamos reunirnos después de los recientes acontecimientos. Sí, lo entiendo. Espero que seáis felices allí. Y además estamos cerquitas, ¿verdad? Esperemos que nada malo suceda en Mr. Spell por mucho, mucho tiempo. Peter parece estar de acuerdo, pero no tiene tiempo de decir nada más cuando Drogo entra en la sala de estar. Y bueno, Drogo, ¿qué te va con...? Sí, ¿qué te va con las chicas? No puedo evitar poner un poco de ironía en mi frase, aunque la encuentro muy valiente. Se ofrecía ayudar a las mujeres secuestradas a recuperar algún tipo de equilibrio. Oh, me cuesta. De alguna manera es un poco curioso viniendo de él. Bueno, me siento como si fuera Charlie con sus divertidas damas. Vamos, no te hagas el duro. Todos sabemos que te encanta hacerte el salvador. Unas sonrisas sarcásticas esbozan los labios del vampiro mientras se prepara para golpearme con las respuestas del siglo. No, eso es Peter. Yo prefiero delitar los corazones. Te vas a enamorar de una de ellas. Admítelo. Eso sería un gran eslogan. Ella no sabe quién es. La hace querer vivir de nuevo. Es que a la lengua ahí se cruza de brazos. Sí, pero en este caso será más bien. Ella hace que él quiera vivir de nuevo. Luego por fin podrá probar la delicia del amor. Sé cómo es. No me tomes por más tonto de lo que soy. Y deja de tratar de emparejarme con alguien. Tan solo soy un voluntario, no la madre Teresa. No lo creo. Por otro lado, Casandra ha sido muy buena con las chicas. Les ha borrado sus recuerdos. Es bastante triste para ellas porque no saben lo que les ha pasado. Pero es el mal menor. Vamos. Al menos no confesarán cosas extrañas. Hizo lo mismo con los asistentes a la gala. De esta manera, la asistencia de las criaturas sobrenaturales no se revelará. Voy a terminar lamentando que no solo funciona con humanos. Tal vez el olvido de esa noche habría aliviado algunas penas. Me pierdo en mis pensamientos de medio. Peter me sujeta con más fuerza contra él. Me pone una mano en la espalda para tranquilizarme. También es el destino de la gente como tú. Eres una de las que tiene poderes. De las que tiene la responsabilidad de recordar para no repetir los mismos errores. Para recordar, para ayudar al prójimo. Hombre. Primero. ¡Sinifica que por fin me ves como si tuviera poderes! Gracias. Aunque ya era hora. Vamos, Erika. Siempre he pensado en ti de esa manera. Bueno, déjame que lo dube. Eres una medio. Nos has demostrado muchas veces que eres capaz de hacer proezas. El ejemplo perfecto fue enfrentarte a Elizabeth. Sin embargo, no quiero que pienses que eres invencible gracias a tus dones. Hombre, eso tiene un poquito de solución. Yo lo dejo caer. Porque sigues siendo humana, mortal y muy capaz de ser herida. Como he dicho, tiene solución. No lo sabía, pero Alfie lo ha reconocido. Se ríe y sacude la cabeza desconcertado. Se te hace feliz. Envuelvo mis dedos alrededor de los suyos. Llevo su mano a mis labios. Le doy un ligero beso. Y le vive a una capilla perdida en el bosque. Tan solo una médium podría hacer eso, ¿verdad? Bueno, y una médium y un vampiro. Le doy una palmadita en el hombro por su ternura. Y yo con un vampiro perdido en el bosque. Disculpe, somos una pareja. Los cuatro nos miramos. ¿Quién de nosotros reirá al último? Pasamos página. Tal vez incluso un libro de... Se esté cerrando. Bueno, ahí... Yo he visto esos negros y me decía un momento. Y digo yo, aparecerá el diálogo. Y he estado, por Dios. Despíchenme, lo siento. Y no puedo esperar a abrir el siguiente. Cuando llegamos a la capilla, mi teléfono suena. Miro rápidamente. Es Haku el que me ha enviado un mensaje de techo. Ahora, cada vez que recibo un mensaje de un miembro de nuestro grupo de amigos, me asusto. La pobre. Por miedo a que me diga que un psicopata peligroso planea matarnos. Por suerte, es tan solo para contarme algunas novedades. Erika, estoy en el aeropuerto con Sebastián. ¿Oh? Un dúo un poco interesante. Este pequeño mensaje es para advertirte de que no estaré por aquí durante mucho tiempo. Voy a ir a una misión arqueológica con él. Va a ser una locura. Ojalá pudiera contártelo todo. Pero si nos encontramos con algún muerto viviente, tendré que usar mejores que hacer que enviarte un mensaje. La incongruencia de este mensaje me ha hecho reír. Me apresura a leérselo a Peter, pero se asombra. Bueno, perdón, que se asombra mientras me escucha. A Huy Sebastián, en una misión arqueológica, inesperado. En cualquier momento se cargan la pirámide en la que estén. Nos reímos de corazón mientras imagino a los dos vagando por oscuros pasillos. Antes de que, de superar mis emociones, recibo un segundo mensaje. Se me traba la lengua ya. Sebastián necesitaba un asistente y yo una excusa para salir de mi estrés pelo antes posible. Créeme, me ha encantado el tiempo que hemos pasado juntos y me alegro de haberte conocido. Pero ahora mismo necesitaba cambiar de aires. Vampiros, psíquicos, brujas. Es demasiado. Voy a descubrir nuevas criaturas y nuevos horizontes al otro lado del mundo. Eso me ayudará a despejarme. Cuídate, Erika. Me saluda a mis queridos fantasmitas. Aunque voy a echarlos de menos, habría sido una forma útil de apoyar a Sebastián. Pero es lo que hay. No, hombre. Aquí nos alegramos por él. No puedo decir por qué, pero este mensaje es particularmente significativo para mí. He pensado en mí antes de marcharse. Me ha enviado un largo mensaje por los buenos tiempos. Me siento como si estuviera hablando de un viejo amigo. Aunque solo nos conocemos desde hace unos meses. Lo que hemos pasado juntos ha sido tan intenso. Nos hemos unido a Haku. De una forma integral. No intemporal, perdón. Sé que pase lo que pase, nos volveremos a encontrar. Nuestros destinos están ligados. ¿En un mes, un año, en otra vida tal vez? No lo sé, pero nos encontraremos de nuevo. Tercer mensaje. No puede parar. El plan de Cassandra ha sido muy bueno. Al final, ha sido una matriarca genial. En serio, no creía que pudiera abandonar mi esterespela a corto plazo. Ni te imaginas las ganas que tengo de cambiar de aires. Aunque sí, un poco triste, por supuesto, por dejaros atrás. Y sobre todo por los poderes. Exacto. Vuelvo a ser un humano como los demás. ¿Seguirás siendo mi amiga a pesar de todo? Bueno, un beso. Tendrás noticias en cuanto pueda. Miro con tristeza la pantalla del teléfono. Se han ido. Nos hemos mudado a la capilla. La verdad es que estamos en un punto de inflexión en nuestras vidas. ¿Erika? Orden a tu... Ay, perdón. ¿Ordeno tus libros por color o por orden alfabético? No toques mis libros. Yo lo haré. Analfabeto. Abandono mi teléfono por un rato. Quiero disfrutar de mi amante. Al caer la noche, Peter se viene conmigo al sofá. ¿Estás segura de que todavía te apetece? No sé qué es, pero yo me lanzo de cabeza. Me deslizo entre sus brazos. Me corruco contra su pecho. Para él yo iría al fin del mundo. Hasta el fin de la magia. Haría cualquier cosa para aprovecharme de él. Aunque sea por un momento. No puedo decir por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? No creía las almas gemelas hasta que conocí a Peter. Y sin embargo no puedo negarlo. Estoy hecha para él. Como si nuestras almas encajaran perfectamente. Respiro por él. Y estoy a punto de darle hasta mi aliento. Mi corazón. Mi vida. Me muero por él. Por pasar la eternidad a su lado. No creía que fuera tan romántico. Y él va a dar ese paso. Para realizar el ritual por mí. Aunque al principio no parecía convencido e incluso motivado. Hoy sabe que no podemos vivir el uno sin el otro. Sería una locura separarnos. Porque él tenía miedo de perderme y yo tenía miedo de perderlo a él. ¿Erika? Más que nada en el mundo. ¿Estás segura de que quieres ser como yo? Más que nunca. Me rodea con sus brazos. Me pone en la alfombra del suelo. Su boca vuela sobre mí. Sus manos me tocan, me acarician. Cada vez que me toca me aprueba. Estoy en llamas. Una nueva fuerza se apodera de mí. Un deseo incontrolable en mis entrañas. Midea me desnuda lentamente. Pero con un fervor desconocido. Con premura. Se quita todas las prendas con delicadeza. Contempla mi cuerpo a su merced. Sus dedos se deslizan por cada una de mis curvas. Por el satén de mi piel. Me mira como siempre lo hace. Como si yo fuera una maravilla a punto de descubrir. Vas a ser hermosa. ¿Lo sabes? Ah, no lo sé yo. Tan solo para ti. A ver, yo en este caso voy a confiar en Peter. Siendo un nuevo entusiasmo. Sé que esta noche será un punto de inflexión en nuestra relación. Me desnuda por completo. Ni una barrera de tela más podrá separarnos cuando le toque desnudarse. Me toma entre sus brazos. Solo agua baja por debajo de mi calabícula. Hace mi pecho. Me siento bien con él. Terriblemente bien. Se sienta entre mis muslos con... Bueno, eso ya dije yo que no podía leerlo. Tan solo lo quiero a él. Esa noche es el momento perfecto para demostrárselo. Que yo en realidad sigo pensando que YouTube de un momento a otro va a saltar, pero bueno. Estoy lista para... Peter está ahora por encima de mí. Su presencia es tranquilizadora, envolvente. Voy a lograrlo. Sé que lo haré. Me despego el cuello. Los labios de Peter se precipitan hacia él. Será la primera vez que muerde a un humano. ¿Por cuánto tiempo exactamente? Estoy muy conmovida. Abré la boca, meto sus colmillos en mi cuello. El dolor me abruma por un segundo. Solo para ser arrastrado por algo mucho más fuerte. ¡Uy! Imagen. Sin previo aviso. Imagen. Vale. Siento que mi fuerza me abandona. Parpadeo casi mi desmayo. Mientras otra puerta nueva se apodera de mí. La magia fluye por mis venas. Me lleva de vuelta a Peter. En el hueco de sus brazos, cuando el vampirismo me golpea fuerte, sé que sobreviviremos a cualquier cosa juntos. Fin de la segunda temporada. Me acabo de quedar un poquito... O sea, yo esperaba que hubiera algo más. No sé. Me ha encantado esto, pero yo esperaba algo más. Yo qué sé, terminar de leer. El nuevo despertar como vampiro, pero no tal cual. Venga, me muerde. Imagen. Se acabó la temporada. No sé. No sé. Uf. Pues bueno. Aquí una temporada más que ha terminado. Ya hemos terminado Peter, además de Drogo. Bueno, también hice a Víctor entero, pero a ese señor como que no lo cuento tanto. No sé por qué. Y bueno. Espero que haya gustado. Un besito muy fuerte. Muchas gracias por haberme acompañado también, sobre todo en esta aventura, que se me iba olvidando decirlo. Y bueno. Empezaremos la próxima... Es que no sé si va a ser la próxima semana. Va a ser en... Yo creo que va a ser en julio. Sí, tiene pinta de que va a ser ya en julio, que va a empezar la siguiente temporada. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos ya con una nueva temporada en julio. No voy a decir día. Y bueno. Un besito. Y adiós. Y sí, no voy a comentar mucho del asunto, ¿vale? Creo que ya he dicho lo que me queda con ganas de más. Así que bueno. Adiós.